Esto nos parece una auténtica barbaridad. Nos parece una auténtica barbaridad desde el prisma ético o moral o de sentido común. Si vamos al tema jurídico, Javier, ¿qué decir? Carlos lo ha expuesto muy bien. Cuando existe un delito, y si es un delito de sangre con mucha más razón de ser, hay que perseguirlo, hay que perseguirlo a nivel interno y hay que perseguirlo allá donde el delincuente se encuentre. Y hay un procedimiento penalmente establecido para ello, que es la extradición, que el gobierno tiene la obligación de solicitar allí donde sepa que se encuentra el asesino. Aquí estamos hablando que no es uno, que son varios, y que además todos ellos han cometido diferentes asesinatos a sangre fría en los tiempos en los que ETA mataba. Por tanto, lo que a mí me parece, desde luego, es que me produce el mayor rechazo y asco, podría decir, respecto a la decisión o falta de decisión tomada. Tenga en cuenta, Javier, que como también ha dicho Carlos Cuesta, el gobierno tiene su parte de responsabilidad, pero también en este caso hay procedimientos que tienen que esclarecerse. Me consta y sé que muchas de las asociaciones, entre ellas las que usted ha nombrado, están para que no prescriban estos asesinatos cometidos, pero también tiene que actuar fiscalía, claro que sí. Por mucho que quieran perseguir asociaciones que al final son asociaciones sin ánimo de lucro, o medios de comunicación como Key Diario, o este mismo altavoz en denunciarlo, si la fiscalía no hace nada, no persigue estos delitos, pues la verdad es que poco más se puede hacer. El gobierno, por supuesto, tiene su responsabilidad. El gobierno está mirando para otro lado. El gobierno parece que le importa efectivamente más.